Pues el presidente de la república habló sobre la entrega de ciento cincuenta mil pesos a Martín Jesús López Obrador, hermano menor de él. Se puso como en cintura a este señor que trata de decir lo que no es. Yo le pregunto a usted, ¿eso es ser periodista? ¿Eso es ser un investigador de la información? ¿Eso es ser un personaje que fue el número uno del grupo Televisa en su momento? ¿De verdad nos tenían muy engañados estos señores en crear estas figuras de papel? ¿Que a cualquier lluvia se deshacen y se desbaratan? Escuchemos al presidente de la república. ¿Cómo nos pinta de lo que sucedió ese día en el cual se le entregaban, prestaban ciento cincuenta mil pesos a su hermano como si fuera un delito pasar de una mano a la otra para cubrir ciertas necesidades? Pasemos a la información a ver qué dijo el presidente de la república. Bueno, creo que la intención es perjudicarme o tratar de perjudicarme. Es la campaña negra de siempre de mis adversarios. Bueno, ya estamos acostumbrados a esto, pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos. Este video de ayer corresponde a otros videos de otros tiempos. Entiendo que es un asunto hasta personal y lo están convirtiendo en un asunto político. Según la información sobre este nuevo video, fue un trato personal entre David León y mi hermano. Sin embargo, se empata, se junta para hacer ver de qué es dinero para campaña, dinero político, dinero para mí, cosa que no es cierta. No me extraña que esto suceda porque están siendo afectados muchos intereses creados de mucha gente que se dedicaba a robar, a saquear en el gobierno. Es la actitud del periodismo oficial, oficioso, vinculado a la corrupción, al poder. Loret de Mola, pues debe estar ahora hasta preocupado porque se detuvo al señor Cárdenas Palomino, que aparece en uno de los montajes que hizo Televisa con Red de Mola, incluso golpeando a un supuesto delincuente o secuestrador. Entonces, pues ellos están metidos en muchas cosas, muy corruptos, es una prensa muy inmoral y los he padecido desde hace muchos años. Entonces, afortunadamente no han podido con nosotros. También decir que si hay algún delito de mi hermano, de quien sea, yo no encubro a nadie. Es muy claro de que el que comete un delito, sea quien sea, debe ser castigado. Entonces, independientemente de lo mediático, de lo político, pues si existen pruebas y hay un delito, hay que denunciarlo. Todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de proceder de esa forma y la autoridad competente pues tiene que resolver si hay un delito o no lo hay. Como ya existía el video anterior de mi otro hermano, pues se puede acumular y que la autoridad, en este caso la fiscalía, o si tiene que ver con lo electoral, sea el tribunal el que resuelva. Pero yo tengo mi conciencia tranquila y conozco muy bien esto, ¿no? Pues imagínense cuántas he pasado, es la actitud, la reacción por todo lo que estamos haciendo. Cuando ya no me ataquen, me voy a preocupar. Si no hay ataques, es porque no estamos cambiando las cosas. Lo de Mola, bueno, el Universal, pues son parte del bloque conservador, reaccionario, corrupto, que quieren descarrilar el gobierno que represento. Nada más que se van a quedar con las ganas. Presidente, David León era una persona cercana a usted. ¿Ha tenido usted oportunidad de hablar con él sobre estos videos? No, ni siquiera con mis hermanos. Este, a mi hermano Martín, pues no lo veo desde hace cinco años. Yo estoy entregado por completo a la causa que defendemos, enarbolamos y estamos llevando a cabo en beneficio de la gente, que es la causa de la transformación. Yo ya no me pertenezco, por eso también, si un hermano, un cuñado, un primo, una nuera, cualquier familiar, y además ya lo he manifestado, desde que tomé posesión, comete un delito, debe ser juzgado, no debe haber impunidad. Nos costó mucho llegar a la presidencia. Fue el esfuerzo de muchas generaciones, el sufrimiento de mucha gente, muchos hasta perdieron la vida. ¿Cómo para llegar al gobierno, y eso no lo entienden nuestros adversarios, y hacer lo mismo? Es decir, robar, mentir, traicionar al pueblo. Pues no, llegamos para que las cosas cambien, de verdad. Y no es un asunto de familiares, de amigos, ni de compañeros de trabajo. Puede ser que se trate de quienes iniciaron con nosotros esta lucha desde hace muchos años, pero se relajan, se echan a perder la ley, sin miramientos. No podemos nosotros fallarle al pueblo. Entonces eso es lo que puedo comentar. Presidente, en un segundo tema, en Aguililla, Michoacán, continúan estos bloqueos, accesos a vías de comunicación, por parte de... Bueno, pues ya escuchó usted al presidente de la república, creo que queda todo claro. Un simple golpeteo político, como siempre, buscando la mentira para quererle hacerla. Qué triste que sigan cayendo este tipo de periodistas que se hacían llamar, que hoy en día vemos que son solos unos artistas de la... Vámonos riendo pues, amigo de Conexión, denle like, suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil. Y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. Si está en Facebook, manita arriba y comparta, porque Conexión está al pie del cañón en esta cuarta traducción. ¡Vámonos riendo, raza! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.